Hola chicos, ¿cómo están? ¿Son hermanos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo van a parar a la rueda de reconocimiento? ¿Cómo empieza esta cosa? Bueno, en realidad fue medio de casualidad. A eso de las 9 y algo nos levantamos, nos preparamos, porque en realidad a las 10 de la mañana... ¿Qué día? Viernes. El día viernes, ¿no? Sí. A las 10 de la mañana teníamos que dejar el departamento ahí en Villa Gesell donde habíamos alquilado. ¿De dónde son? De Buenos Aires, capital. Total, parte de líneas. Sí, sí. Y bueno, íbamos a tomar un café con él, le dijimos a los demás chicos con los que estábamos, ahora en un rato venimos y terminamos de acomodar todo. Bueno, cuando salimos, estábamos a punto de llegar a una de las confiterías que andaban por ahí y vienen de atrás dos policías, un hombre y una mujer, nos dicen, chicos, tienen documentos, sacan mano y... Por lo menos le dijeron no se asusten. Sí, no, nosotros ya estábamos a punto de llegar a tomar un café y escuchamos qué pasa, los dos policías nos cruzan y nos piden el DNI. Nosotros no sabíamos nada, por ahí nos piden como que somos de ahí y nada. Y no, nos dijeron que teníamos que subir a la combi, que estaban con la combi, porque era una rueda de reconocimiento. Y le dijimos que no podíamos porque a las 10 nosotros teníamos que dejar el departamento. Es más, los otros dos chicos están con nosotros, están armando las valijas, todo, y nos dicen, bueno, ¿dónde estamos parando? ¿Dónde somos? ¿Si estamos trabajando? Todas esas preguntas. Y nos dicen, bueno, los esperamos. Nos suben a la combi y nos llevan al departamento donde estamos parando. O sea, los esperaron que recuperaran su equipaje, cerraran en el departamento y adentro de la combi de nuevo y al reconocimiento. Exacto, y ahí que entran directo a un lugar, ¿cómo es? De ahí estuvimos en la combi, nos llevan hasta la DDI de ahí de Hessel, y nos haremos todo 10 minutos en la combi, más o menos. Perdóname, atrás tuyo en pantalla, a pantalla partida, estamos teniendo unas imágenes que se filtraron de la rueda de reconocimiento. Todo otro tema del que después vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo en una rueda de reconocimiento se filtra una imagen? Ya está filtrada, o sea que en este momento ponerla o no ponerla es irrelevante, pero alguien las tomó y las filtró. Volvemos. ¿Lo llevan a dónde? A la DDI de Hessel. Y ahí nos entramos como en un hall y nos hacen sentar uno al lado del otro en unas sillitas. Sí, encima fuimos los primeros en llegar nosotros, porque no había nadie. Sí. ¿Me asustaron, chicos? No, o sea, pensamos que, no sé, en 10 minutos, 20, como mucho, nos iban a descartar, porque tampoco teníamos parecido a los detenidos y como no mirábamos mucho noticiero estando allá, o sea, no sabíamos la cara tal cual de los que estaban detenidos. No, ni los nombres, ni nada. Ni idea. No, incluso le preguntamos a los policías, ¿no? ¿Cuánto iba a tardar más o menos la rueda de reconocimiento? De qué se trataba y no, nos dijeron que el tiempo es dependiendo lo que diga la fiscal, los abogados. Ahí están, llegan. ¿Cuándo toman contacto con los detenidos? Y después de un buen rato, porque cuando nosotros nos dejan, que en ese momento éramos 11, 12 nada más, ¿no? Claro, sí, ya cuando ingresamos a la camioneta de la policía había otros chicos, había más chicos en el fondo. Una vez que nos dejan, la combi sale a buscar más gente. Una vez que traen la segunda tanda, ahí viene la fiscal con el abogado y empiezan a mirarnos a la cara a cada uno de nosotros a ver cuál nos parecíamos más a los 10 detenidos. Y bueno, yo soy uno de los primeros que entra, porque viene la fiscal y me dice, bueno, a vos seguro el abogado te va a querer. ¿A vos, a quién se supone que te parece? A Thompson. Ah, tenía el peor de los lugares. Sí, 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 creo que era el más acusado, creo que es. Sí. Y bueno, a partir de ahí cae la segunda tanda y junto, yo junto con otros cuatro chicos más, nos hacen llevar un cuartito donde dijeron, bueno, esperen acá que va a venir el detenido. Y ahí es cuando traen a Thompson con los precintos. O sea, estaba tres y Thompson. Éramos cuatro, cuatro chicos. Cuatro chicos y estaba yo. Y entra Thompson. Y entra Thompson con el abogado, el abogado de la fiscal que entraba y salía. Me parecían un poquito mucho nada. Los que estamos ahí en realidad no nos parecíamos nada. Pasa que el ojo del abogado trata de buscar sí o sí a alguien que se parezca. Talla, altura, peso, todo, buscan. Y al principio, el primer contacto que hace el abogado con Thompson es, le pregunta cuál te gusta de todos los que estábamos nosotros, que éramos cinco. Y Thompson me enseñaba a mí, él, con los precintos. Y bueno, ahí nos empieza a poner... El que más te gusta le pregunta. Claro, el abogado le pregunta a Thompson, ¿cuál de ellos te gusta más? ¿Por qué? Para saber al detenido cuál era el... Ah, ¿con cuál se sentía más parecido? Con cuál se sentía más parecido, con cuál estaba más a gusto que lo represente. Y ahí nos empiezan a poner uno al lado del otro, para más o menos ver la altura, la contextura física y también los rasgos, el color, el pelo, más o menos tratar de parecerse. Yo al final con él no quedé por el tema del bronceado. Yo estaba mucho más bronceado. Al estar ellos encerrados, perdieron color, es lo que decía el abogado. Sí, se habló mucho de eso, ¿no? De que el hecho de que estuvieran adentro les hizo perder color y complicó la rueda de reconocimiento. Claro, aparte se veía muy desprolijo también, tenían ojeras, es típico de estar encerrados. ¿Y qué te dijo? ¿Thompson? Sí, ¿qué dijo? No, 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 Thompson no habló, salvo uno de los chicos que estaba conmigo le dijo que se mandaron, cagaron la temporada. Y como que asiente con la cabeza, como diciendo, sí, pero es lo único que dijo él. El que más habló, que es el que después entra, que creo que es Comelli, uno medio gordito, que lo trae el abogado para ver cuál de nosotros nos parecíamos más a Thompson, para tener otra mirada. Y ahí es Tom, Comelli como que empieza a hacer chistes, diciendo... ¿Chistes? Sí, los tipos de comentarios de burla, como diciendo, che, pasemos mejor la rueda para el lunes, así nos sacan afuera, nos bronceamos un poco y por ahí el lunes estamos. Ahora, en tono de joda es. En tono de joda, totalmente. Claro, y después un comentario, se ve que un amigo de ellos es parecido al cantante Paulo Londra, que le dice a la voz, che, traigan a Paulo Londra, si no, porque algunos de los pibes que estábamos nos parecíamos más al otro pibe, que era Pertossi, que es el rubio medio cara cuadrada. Ahora, decime una cosa, la sensación que vos tuviste, bueno, ya nos contarás la tuya, no sé si compartieron la misma situación o fue otra, fue que estos chicos la llevan liviana, no les importa lo que están viviendo, se la toman a la ligera, ¿qué sensación te trajiste? Yo creo que el viernes, lo digo por el viernes que estuvimos nosotros, no sé ahora, se lo veía como descontracturado, que no tomaron dimensión de lo que hicieron todavía. Yo cuando vi a Beniceli... Pero a Beniceli, ¿en algún momento dijeron matamos a un pibe? No, no, no hablaron nada, nada. ¿Cómo que no tomaron noción? No, se los veía como que no tomaron dimensión de lo que estaba sucediendo, al no tener por ahí contacto con la realidad y el celular y esas cosas, noticieros, yo creo que no tomaron dimensión de lo que pasó. Bueno, pero alguien les dijo, chicos, hace una semana que están adentro porque mataron a un pibe, y ya lo enterraron. La abogada, por ejemplo, o los familiares. Sí, para mí lo tomaron dimensión en realidad por el lugar en donde estaban. Claro. Comparado con una cárcel tradicional. ¿Y a vos con quién te... pasaste a la rueda de reconocimiento finalmente? Yo quedé ahí en la sala, estuvimos, habíamos estado 45 minutos, una hora aproximadamente, la abogada iba y venía, y al final a mí no me hicieron entrar a la sala con los testigos por el bronceado. Pero todo ese tiempo estuviste ahí con Thompson, con Máximo Thompson y con Comelli. Con Comelli también, Benicelli que entró, habrá entrado cinco minutos, que también lo pusieron ahí en el medio, no sé por qué, porque no nos parecíamos ninguno. Y el último que vi que entró es Pertossi, pero creo que es Luciano, porque hay tres Pertossi, creo que es el rubio. Enzo, Luciano y Lucas. Hay un primo de los hermanos. Luciano creo que es el rubio. Sí, sí. Bueno, yo iba a entrar con él, porque me parecía, misma altura, mismo más o menos con textura física, cara media cuadradita. Pero también, el abogado al final me dijo que no por el color, iba a entrar. Pero al final se arrepintió y dijo, no, volvés porque es muy evidente el bronceado, vos estás muy blanco, se van a dar cuenta enseguida. Sí. Entonces me limpiaron y quedó otro chico. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia en la cosa? Bueno. ¿Qué contactos tuviste vos? No, medio parecido a él en realidad. Yo lo que llegué a ver fueron a tres de los rugbyers. ¿Reconocés cuáles? ¿Te acordás cuáles? Me acuerdo de Juan Pablo Guarino. Juan Pablo Guarino. Juan Pedro Guarino. Que es el que la madre dice que no estuvo, que se fue a dormir. Desde un primer momento, Guarino es la persona que todo el mundo que estuvo en la escena reconoce que no estaba presente. Es más, hasta se cree que estuvo en una casa de comidas rápidas. Sí, seguí con el regalo. Creo que después era uno Pertossi, el otro Pertossi que era el alto, medio gordito me parece. Lucas. Sí. Ese, sí. El más grande. Creo que era ese. Y después había también un morocho alto, que no me acuerdo el nombre ahora. Las Sinali. Puede ser. Que tenía remera del Chelsea, ¿no? Sí, una remera del Chelsea tenía. Sí, sí. Llegué a ver a esos tres. ¿Qué actitud tenían? ¿Qué tomaste vos de ese? Bueno, al principio también iban el abogado, defensor con la fiscal, iban seleccionando a ver los más parecidos. Yo estuve fácilmente como tres horas sentado sin saber nada, ni qué iba a pasar, si me iban a alargar enseguida. ¿Y no hablabas con ellos? Claro, porque ellos me estaban esperando a mí, porque yo estaba adentro y él junto con otro amigo más se quedaron esperando porque pensamos que... Pero no tuvieron contacto con los chicos. Sí, sí, sí. Yo ingresé. Primero a otros chicos los descartaron. Habíamos quedado dos chicos más, Guarino y yo. Habíamos quedado. Nos mandaron a un cuarto. Al principio Guarino no estaba. Estábamos estos dos chicos que te dije recién y yo ahí parados. Los otros chicos eran como ustedes. Sí, dos pibes que recién habían llegado a Villa Gesell, me dijeron. Que bajaron del micro y los agarraron ahí nomás y... Agarraron a muchos que ya tenían el equipaje recién bajados del micro también. Sí, los mandaron directamente ahí. ¿Y qué percibieron de Guarino? Primero, Guarino no estaba. Al rato entra con el abogado y uno de los policías que lo acompañaba. Al verlo me chocó un poco porque estaba descalzo con los precintos y bueno, no sabíamos en realidad qué decirle. No dijimos nada. Dijiste, hola, ¿cómo te va? ¿Qué hicieron? No, no, no. No le dijimos nada. No, no. ¿Y él dijo algo? Él me dijo un par de palabras a mí. ¿Cuánto haces que están esperando acá? Me dijo y yo le dije... Estaba angustiado, tenía... Se lo veía demacrado, estaba... Se lo veía preocupado. Sí, cara cansada, tenía un poco de ojeras. Sí. Pero yo lo noté dentro de todo medio tranquilo. Ahora, es raro todo esto, ¿no? Hay gente que se puede ir a una prisión perpetua. No sé si los abogados le están vendiendo que la vida es bella o qué. Y aparte lo que te da la pauta, que esto lo decían recién los chicos, con esto de Pablo Londra, que para la gente que no lo conoce es un cantante muy conocido, sobre todo en la edad de los chicos que están detenidos, de los 18 y los 20 años, le dijo porque un amigo, uno de los riders se parecía a Pablo Londra, le dice al abogado, en chiste, tráelo a Pablo Londra que venga el reconocimiento. Te da la pauta clara. Están como relajados, decís. De que no tomaron conciencia de lo que hicieron realmente. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? A ver, Enrique, ¿es negación? ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Es que los abogados, ahora ya se lo preguntó a Cristian, los sostienen emocionalmente para que no se derrumben o están todos locos? ¿Cómo es la cosa? No, a ver, sin que esto vaya contra Cristian, yo no sé si los abogados los sostienen emocionalmente. Lo que yo sí sé, que el otro día lo hablamos con Ricardo en otra causa, en una causa muy famosa, que es muy habitual que la gente no solamente no cobre conciencia, sino que tenga mecanismos defensivos. Uno de ellos es la negación y la banalización de la situación. La risa. Pero otra cuestión es esta banalización que tiene que ver con hacer chistes, es concentrarse en una realidad inmediata, como por ejemplo si tenemos calor, si trae a Londra o como se llame, atraer algo, que he visto desde afuera el criterio de realidad, y esto es importante, el criterio de realidad está desaparecido. A ver, la idea es, yo estoy acá, digo, me pongo en el lugar de ellos, prefiero pensar en otra cosa, charlar con vos un poquito, a ver si estoy tanto estadito como vos, un poquito menos, o sea, concentrarme en algo. Esta es la sensación que les transmitieron. No vieron a chicos que estén derrumbados frente a la conciencia de que mandaron a la muerte otro chico de su misma edad. ¿No es el viernes que formó parte de nosotros? No, no se los veía así. Salvo, me dio la sensación, Benichelli, el de Colita, que estaba como medio bajón, por decirlo, se veía con los ojos vidriosos, como diciendo del quilombo que me metí. Por ahí él no participó mucho, la verdad, desconozco. Lucio. Pero es el que más sería. Hicieron algún comentario de dónde están, dónde están detenidos, qué están comiendo, cómo la pasan, si tienen calor, si tienen frío, nada de eso. No, la verdad, el trato desconocemos, si comen o no. Ahora, yo los veo a ustedes y los veo a dos chicos regulares, ¿tienen algún rasgo que los pueda expresar más agresivos, más violentos, que te pueda infundir alguna prevención ellos, así prima facie, o se sintieron como muy parecidos ustedes a ellos? Es muy chocante verlo una vez que estás ahí en persona, porque vos lo ves como si fuésemos uno de nosotros. Ustedes no son unos raros. No, 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 es que ellos tampoco tenían tanta sensación, salvo Thompson, que por ahí sí era un poco más ancho, arriba. O Lucas Pertosi, que es el que está ahí en la rueda de reconocimiento, que debe medir un 80 y tiene una espalada grande. Después lo demás no, pero el caso de Beniceli, que yo lo vi en persona, es bajito, flaquito. Claro, son chicos. No son dos enormes los raros. No tiene pinta de rugby, igual que Pertosi y el rubio. Lo cual no quiere decir que no tengan una potencia que le da el entrenamiento, porque la potencia no es solo el volumen muscular que te da. ¿Qué le decía el abogado? Porque, a ver, estamos por primera vez metiéndonos adentro de la rueda de reconocimiento, que está pasando ahora también, hay que decirlo. En este momento sigue la rueda de reconocimiento y con el relato de los chicos, por primera vez nos metemos adentro de la rueda de reconocimiento. ¿Qué les decía o qué pudieron escuchar ustedes que les decía el abogado a los chicos? ¿Por qué? Hay un intercambio entre los detenidos, digo chicos, pero bueno, los detenidos con el abogado. ¿Cómo era esa conversación? Lo que pude escuchar yo, que el abogado le hacía las preguntas típicas de cuál te parece más acorde a vos, cuál preferís que entre por vos, cuál preferís que te represente, te va bien este, mirá que tiene diferente color de piel, te parece bien. O sea, ellos pueden participar en la elección, tienen el derecho con sus abogados. Es como la estrategia que tiene el abogado. Ahora, vos estuviste, vos sos Luciano. No, Gastón. Gastón. Vos, Gastón, estuviste adentro de la rueda de reconocimiento. Describí ese momento, ¿cómo es el lugar? ¿Vos entrás a dónde? ¿Que es un cuarto y una ventanita? Claro, al principio me llevaron por un pasillo, había todos unos ladrillos grises, grandes, había policías ahí en el pasillo que nos saludaban, todo ningún problema. Era un cuarto chico, hacía un calor tremendo, ahí había como una ventanita arriba que se veía el techo, pero ahí no más. Bueno, ingresamos en ese cuarto blanco y esperamos ahí un rato. Claro, al principio éramos más chicos, como decía él, con el abogado van seleccionando y descartando. Sí, van pasando como por un colador, ¿no? Claro, sí. Es como una preselección. Llegás al final, la escena final es, ¿cómo es ese lugar físicamente? Claro, llego al final, yo me quería ir, estaba re cansado y pasaban las horas y quedé. Cuando me selecciona el Juan Pedro Guarino, me dice, sí, a él déjamelo para la rueda final, me dice a mí. Yo digo, uy, no, no, yo me quería ir de acá como sea. Y me dice, no, bueno. Y el abogado me dice, bueno, ustedes chicos quedaron, van a quedar para la rueda final y lo van a ver unos testigos. ¿Y vos quedaste con en la rueda final con Guarino y con Thompson? No, solo con Guarino. Solo con Guarino. Sí, sí, sí. Claro, en total eran como 10 ruedas, creo. ¿Y eran Guarino y tres más? Eran Guarino y tres más, claro, yo incluido, obviamente. ¿Y imputado y tres? ¿Todos tenían barba? ¿Todos tenían barba? ¿Guarino tiene barba o...? Guarino tenía un poco de barba, tenía, menos que yo igual. Tenía un poco de barba. Lo que pasa que por lo que yo quedé, me parece, porque tenía la misma estatura que yo, tenía medio el pelo también tirado para el costado y porque estaba más pálido, menos bronceado. ¿Y una cita por la cual miran los testigos? ¿Cómo es eso? Sí, sí. Primero, antes de ingresar al cuarto, que me había olvidado decir. Lo de la foto. Claro. Primero, antes de la foto, nos toman los datos personales. Dónde vivimos, si estudiamos, qué sé yo, algún número de teléfono por si acaso, dónde nacimos, bueno, todos datos personales. Y hay un muchacho del otro lado con la computadora que va cargando todo. Una vez que pasa todo eso, ahí sí, nos dicen, bueno, chicos, acompáñennos por acá, hacia un cuarto, que va a comenzar la rueda. Ahora sí, la rueda final, ya no hay más selección de nada. Bueno, ingresamos, hablando con los otros chicos, la verdad, nunca participamos en una rueda, no sabíamos qué iba a pasar. ¿Podían hablar entre ustedes, hablaban con Guarino? Sí, sí, sí. ¿Estaban nerviosos, Guarino? No, yo lo noté tranquilo. Paradito ahí, mirando un lugar, los cambiando de lugar. Claro, la abogada. Del otro lado, ¿cuánta gente se supone que había? ¿Cuánta gente estaba para el reconocimiento? ¿Era de a uno o más de uno? Tres testigos eran, ¿no? En mi caso, claro, el policía que estaba ahí junto con la fiscal o el abogado, creo que eran, a mí me habían dicho, bueno, los van a ver tres testigos del otro lado. Bueno, yo, la verdad, cuando nosotros los pibes decíamos, uff, nos salimos más de acá. Ya llevaban un montón de horas, yo me imagino, te estás volviendo de tu vacación y querés volver a tu casa. Y además, Gastón recién contaba cómo era entrar, digo, ¿qué sensación te dio a vos? Porque a mí, la verdad, me agobió solamente escucharte a vos cómo era el lugar, cerrado, calor. Sí, sí, cerrado. ¿Cómo te sentías vos? Donde más corría aire era tipo el comedor más grande que es donde estábamos todos. Todos los chicos que iban bajando de la camioneta que nos mandaban ahí, ahí es donde corría un poco más de aire. ¿Pero después? No, después un calor, así, horrible. Y está como sufocado. A ver, a ninguno de estos lugares se va a pasar la linda, chicos. Claro. Aunque seas testigo, además, un poco, ¿qué mecanismo de negación tan fuerte tenés que tener de pasar? De pasar un día de playa, divino, en una casa que te alquilaron tus viejos, con todos tus amigos, a ir a pasar ahí, no sé dónde los tienen, en la DDI, ¿no? Los tienen. Sí, sí. El tema es lo que les espera. Por eso te digo, alguno dijo Guarino, Thompson, alguno dijo, che, nos vamos a ver. ¿Va a parar a la cárcel de Dolores van? ¿Van a la unidad penal número 6 de Dolores? Bueno, a nosotros información de nada. No, pero digo, me imagino que una situación que se extiende, son todos jóvenes, está en una situación muy especial todos. Pensé que algún comentario hacían. No, no, Guarino lo único que me dijo a mí es, ¿cuánto hace que estás esperando acá? Yo le dije, y mira, estoy clavado de las 10. ¿Qué hora era? Fácil. Creo que era las 2 de la tarde, más o menos, por ahí. De comer ni hablar, ¿no? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.